La alcaldía informa que se amplía el plazo a pagos de impuestos a bienes inmuebles por un mes más y a vehículos hasta el 6 de mayo con un 15% de descuento. El descuento de inmuebles va a continuar hasta finales del mes de mayo con el 15%, no así en vehículos que por motivos técnicos el 15% de descuento vence el 6 de mayo. El director adjunto de la Secretaría de Recaudaciones, Joaquín Capruzzi, también informó de la medida que van a adoptar en dos meses para aquellas personas que tengan su vehículo e inmueble con deudas e impuestos de más de tres años. Comunicarle que en 60 días se comienza el penoso y doloroso medida de poder hacer los registros preventivos de los inmuebles y de los vehículos que deban más de tres gestiones. ¿Pero permite que se le pueda rematar el vehículo de inmuebles? Después de agotar todos los recursos que tenemos a mano para poder cobrar de forma pacífica, de implementar las multas correspondientes, de hacer las retenciones, cuando se hace caso omiso a eso, ¿qué quedan? Los últimos recursos que tenemos en la anotación preventiva y el remate. Nos quedan 60 días para la implementación de esa medida. Entonces, las puertas van a estar abiertas y si es necesario trabajar hasta los sábados, lo vamos a hacer para que la gente pueda ponerse al día y evitar esta dolorosa medida.